Luis Pantera Neri acaba de confirmar que tiene en sus manos el contrato para una pelea contra el monstruo japonés Nao Jinoue, pelea en la que estarán en juego los cuatro títulos de la división del peso supergallo, por lo que de llegar a ganar, el Pantera se convertiría en el segundo mexicano en ser indiscutido en una división, en esta época de los cuatro cinturones. El primero como sabrán fue Canelo, pero Neri sería el segundo si llegase a ganar, por lo que Neri tiene una oportunidad de oro para saltar a la gloria mundial, y es que para muchos Jinoue es considerado el número uno libra por libra, razón por la cual Neri de ganarle podría entrar en este prestigioso ranking que es el más importante del boxeo, aunque es más que evidente que las posibilidades que tiene Neri de dar las sorpresas son muy pocas, algunos quizá dirían hasta nulas, sin embargo en un momento veremos por qué aunque sean pocas, Neri sí tiene una posibilidad, y muchos están empezando a denominar a esta pelea como la pelea de la venganza, porque Inoue buscará vengar a uno de sus ídolos de la infancia, Shinsuke Yamanaka, un ex campeón mundial japonés que se encontraba invicto, al que Neri le arrebató el título del mundo, al noquearlo en Japón, no solo una vez, sino en dos ocasiones, retirándolo del deporte. Esta última derrota significó no solo un duro golpe para Inoue, sino también para Japón, donde decidieron prohibirle de por vida a Neri pelear en su territorio, debido a que en la segunda pelea excedió el límite de peso, pero la sanción no tenía precedentes, por lo que muchos consideran que fue algo personal. En Japón ven a Neri como un enemigo nacional, y aparentemente le quitarán esta prohibición, para que se haga esta pelea contra Naoji Inoue y puedan vengar a Yamanaka. Sin embargo, esta noticia también confirma todos los rumores que se comentaban en distintos medios, posteriores a la victoria de Inoue sobre Tapales, lo que quiere decir que Inoue entonces ya decidió su futuro y no subirá a la división del peso pluma, por lo menos no el próximo año. De hecho, la publicación a la que reaccionó Neri detalla el rumbo que tomará Inoue, y si nos vamos a esta publicación, vemos que la ruta que tomará Inoue será la de tener tres peleas en este próximo 2024. La primera sería contra el Pantera Neri en el mes de abril, la segunda sería contra Akmadaliev en el mes de septiembre, y la tercera será contra John Riel Casimero, o quizás Sam Goodman en el mes de diciembre. La verdad que a todos estos nombres Inoue los debería arrollar, sin muchas complicaciones. Las apuestas lo deberían poner como ultra favorito, por lo que estas peleas no generarían tantas expectativas como si Inoue enfrentase a los campeones del peso pluma, y más importante aún, las bolsas que ganaría Inoue enfrentando a Neri, Akmadaliev o Casimero no serían comparables a las que ganaría por ejemplo contra el divino Espinosa, Venado López o cualquier pluma en el top 10. Es decir, Inoue está sacrificando estas grandes bolsas y también la posibilidad de convertirse en una leyenda al unificar una tercera división en una división histórica como es la del peso pluma, solo para quedarse en la división del peso gallo a realizar defensas. Mi teoría sobre esto es que él no se siente listo para el reto de pelearle a los campeones de esta división, no solo porque siente que a su cuerpo aún le falta madurar y crecer muscularmente, sino porque ahora mismo la división de peso pluma está llena de mucho talento, creo que sus manejadores y representantes le aconsejaron que no suba porque correría mucho riesgo, y en parte estoy totalmente de acuerdo con su decisión. Inoue está muy joven todavía, tiene 30 años y a esta corta edad barrió dos divisiones, por ello aún puede esperar un poco para limpiar la tercera, por mientras se encargará de reafirmar su posición como el mejor supergallo del mundo, y su primera víctima será el Pantera Neri. ¿Pero por qué el Pantera Neri no Akmadaliev o cualquier otro supergallo? Como les comentaba, esto en parte es porque Neri es considerado casi un enemigo nacional para los japoneses, por lo que hizo con Shizuke Yamanaka. Pero además, hay una razón de más peso, y es que en la última convención del CMB realizada en Uzbekistán, el pasado mes de noviembre se ordenó que Neri sea el mandatorio de Inoue. En ese momento, nadie le prestó atención a esta noticia, porque todos pensaron que luego de que el monstruo japonés masacrara Tapales, subiría de división. Pero ahora que Inoue le dijo no a los pluma, esta mandatoria se activará y para que Inoue retenga los cuatro títulos, empezará a cumplir sus defensas obligatorias. A diferencia de otros boxeadores que todos sabemos quiénes son, y recientemente Neri confirmó que ya firmó el contrato, con lo cual tenemos pelea. Y Neri tiene en sus manos una responsabilidad tremenda. Me considero fan de Neri, pero le tengo que dar pocas posibilidades de una victoria. No porque Neri no tenga la calidad para sorprender, Neri es un peleadorazo. Tiene un boxeo de élite, su técnica está muy bien pulida, pero lo malo es que Neri no tiene la mentalidad para mantener su plan de pelea, y es muy fácil hacerle enojar y provocar que salga de su plan de pelea. En este aspecto, es lo contrario a Bivol. Neri, por noquear muchas veces, se sale del plan, y hace peleas de puro intercambio, cuando él tiene el talento para no hacerlo de esa forma, y mucho menos exponerse innecesariamente. Además, también está otro factor, y es que Neri viene de varias guerras. Tres de sus últimas cinco peleas fueron durísimas, en especial esa contra Figueroa, donde lo noquearon con un gancho al hígado. Y también está esa contra Sad Hovanezan, donde ganó por knockout, pero también le pusieron las piernitas de Bambi, y recibió mucho castigo. En cambio, Inoue en sus últimas cinco peleas no ha sufrido prácticamente nada, solo le entraron algunos golpes algo limpios contra Fulton y Tapales, pero no fueron nada preocupantes. Además, Fulton y Tapales no tienen pegada. A Inoue, la única pelea donde sí le faltaron al respeto, fue en su primera pelea contra Donaire, pero de ahí más nadie lo volvió a lastimar. Otro problema es que Neri, cuando se enoja, empieza a hacer peleas muy físicas, y se va a la primera distancia, empezando a usar una guardia cerrada y alta, intercalándola con una guardia cruzada. Si bien esto le funcionó contra Jovanezan, contra Inoue esto será un tremendo problema, porque las guardias cerradas no sirven contra este monstruo japonés, porque tiene una pegada tan destructiva que es capaz de hacer daño incluso con esta guardia. Es más, es capaz de romper esta guardia a punta de puro golpe. Esto lo pudimos apreciar en sus últimas dos peleas. Esto sumado a su capacidad de combinar golpes a una velocidad que ni Fulton pudo medir, serán una pesadilla si Neri hace una pelea muy física. Ahora bien, si Neri hace una pelea algo similar a la que hizo contra Castro, tratando de boxear incluso un poco más hacia atrás, sí le daría una pequeña posibilidad de ganar, porque la ofensiva de Inoue no es perfecta, y deja unos espacios que Neri podría aprovechar. Además, no sabemos cómo reaccionaría Inoue cuando asienta sus manos. Esto lo comento porque Neri será el boxeador con más pegada de la división, del peso super gallo al que enfrentó Inoue. Y es que Tapales tenía sobre un 50% de knockouts. Fulton estaba peor en este aspecto, porque tenía sobre 35%, más precisamente 8 knockouts en 21 peleas, y casi todos estos knockouts en sus primeras peleas. Es más, Fulton no tenía ninguna victoria por knockout en sus peleas por título mundial. Es decir, ambos boxeadores del peso super gallo a los que enfrentó Inoue no tenían la capacidad de sorprenderlo con sus golpes, muy a diferencia de Neri, que tiene 27 knockouts en 35 peleas. Y este poder le puede permitir que Inoue no entre con la confianza que siempre entra. Y si Neri hace una pelea como la hizo contra Castro, desplazándose constantemente, no haciendo una pelea en la primera distancia, sino que boxeando a la media o larga, moviendo la cabeza constantemente, enfocándose en el uso del jab, rotando con un buen timing hacia su derecha, siendo solo ofensivo cuando ven un hueco en la defensa de Inoue. Y principalmente, esperando a que Inoue cometa un error en su ofensiva, sí lo puede sorprender. Porque como les comentaba, la ofensiva de Inoue no es perfecta. Por ello me parece que el punto débil de Inoue está precisamente ahí. De todas formas, aquí la clave para Neri será que trate de forzar el error de Inoue. Quizá algunos podrían pensar que Neri le puede ganar usando la estrategia de Tapales, de cortarle espacios. Pero creo que eso sería un suicidio, porque la velocidad de piernas de Inoue y sus reflejos lo hacen salir muy rápido. Lo único que veríamos si es que pasa esto es a Neri noqueado. Creo que no se deberían dejar guiar por esa pelea contra Tapales, porque Inoue estuvo jugando con él. Además, lo primero que planó Tapales fue precisamente esa estrategia de boxear al contragolpe. Solo que él no tenía ni la inteligencia ni la calidad para boxear de esa forma. Y se fue al plan suicidio, porque los filipinos son bien valientes. Y de todas formas, haciendo todo bien, a Neri le daría solo un 20% de posibilidades de ganarle a Inoue. La verdad que es casi imposible. Lo único que le da cierta posibilidad de victoria es la incertidumbre de no saber cómo reaccionar a Inoue a su pegada. Aunque, cómo luciría a Luis Pantera Neri solo depende de él. El Pantera tiene un boxeo muy versátil y puede pelear con varios estilos. Y a pesar de que muchos lo subestiman, él tiene la capacidad de dar la sorpresa. Ya lo hizo una vez en Japón. Y si se mantiene enfocado en el gimnasio y no pierde la concentración para esta pelea, yo le daría alguna posibilidad. Y creo que no lo deberían dar por muerto, porque asimismo daban por muerto al divino Espinosa. Y terminó dando la sorpresa del año. Pero dime, ¿quién crees que ganaría esta pelea? Y por Keinoue.